El jicalpesle para la cultura zapoteca ha sido de gran utilidad, ya que por muchos años fue utilizado por las mujeres para ir de compras en el mercado. Aunque su uso se fue limitando en actividades religiosas, festividades o para eventos culturales, sigue siendo un objeto preciado. A sus 18 años de edad, Jorge Antonio Ramos Ruiz se dedica a decorar estos objetos desde su taller ubicado en la octava sección de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Los jicalpesles son un utensilio que lleva años aquí en Juchitán. Originalmente las señoras nos ocupaban para ir al mercado a comprar, llevar sus cosas. Por eso en zapoteco el jicalpesle se le llama shigagueta, porque ahí es donde se guardaban las cosas que iban a comprar al mercado. Ya posteriormente fue más utilizado como un aditamento a la vestimenta de la mujer, porque también se usa para las regadas, para los paseos y para presentaciones, bailes. Ahorita es lo que más se ocupa el jicalpesle. La materia prima se obtiene en algunas zonas serranas donde aún se dan estos frutos, que son decorados por las manos artísticas de Jorge Antonio, que desde su taller crea flores coloridas sobre esta superficie. Los jicalpesles los consigo naturales, algunos son de morro, los más pequeños son de morro, los más grandes ya son de calabaza, se traen de la montaña más que nada. Ya de ahí los compro ya cortados, los lijo, los pinto con pinturas acrílicas. Y la gente está acostumbrada a los jicalpesles que se venden en el mercado, que vienen de Chiapas. Esos jicalpesles se hacen con una técnica especial que se llama laque. Yo los pinto con pinturas acrílicas, inspiradas en las flores de los trajes, sobre todo de Juchitán. Cada jicalpesle lleva un diseño especial. Algunos cuentan con fondos negros, otros van variando según el gusto de los clientes y la creatividad del artista que los decora. Estas son pinturas mate y estas son pinturas fluorescentes. Ya les doy la primera capa de color y dependiendo del matiz que pida la flor, pues ya voy haciendo las combinaciones. Ya que termino de pintarlo, pues le doy una capa de esmalte, esmalte en spray. Después un esmalte de aceite para que quede brilloso y pues se luzca mejor. Aparte de que lo protege por dentro, lleva una capa de pintura roja. Igual después de la pintura roja, el esmalte. En Imagen Escándido Sánchez, reportó para Corta Mortaja, José Luis López.